El esfuerzo constante por elevar la calidad del servicio y el perfeccionamiento individual a partir de las experiencias personales en las tareas cumplidas dentro y fuera del territorio merecieron el reconocimiento a un grupo de trabajadores de la Unidad Empresarial de Base Eléctrica Media Luna en el marco del Día del Sector el 14 de enero. Tenemos experiencia de varios ciclones en diferentes provincias del país para donde nos necesiten y vamos y vamos con la alegría del mundo porque sabemos que cuando lleguemos allí somos los primeros que llegamos y los últimos en salir del territorio y nos ponemos bastante contentos cuando estamos trabajando en el terreno que vemos cómo están las situaciones y el momento exacto en el que cerramos los transformadores que vemos la alegría del pueblo, del barrio, que son agradecidos. Es maravilloso trabajar con gente de mucha experiencia que le transmiten a uno seguridad, su conocimiento y tratan de guiarlo y que uno aprenda lo más exacto posible, lo más correcto posible. Y nada, es un orgullo grandísimo el trabajar al lado de esas personas. No tenemos minutos, horas, tiempo y no vemos condiciones para trabajar bajo cualquier condición y sacrificio tratando de lo más rápido posible restablecer. Cuando salimos realmente lo que dejamos es una familia por los agradecimientos, por el sentir que tienen ellos a la hora de nosotros retirarnos de haberle hecho ese trabajo sin interés y sin ninguna condición maldita. A pesar de las dificultades en medio de una emergencia energética, su trabajo oportuno permitió cerrar un año sin deudas cumpliendo los planes de mantenimiento a las redes eléctricas y la electrificación con paneles solares a un total de 58 viviendas aisladas en diferentes comunidades rurales del territorio. Logros en los que estuvo implícito el sacrificio de quienes representan el altruismo y la solidaridad de un sector cuya máxima es trabajar para Cuba y el pueblo. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.